Buenas noches, vamos a hablar nuevamente de un tema que es de consulta frecuente dentro del consultorio pediátrico y dentro del consultorio de infectología, es la toxoplasmosis congénita. La toxoplasmosis congénita debe entenderse como la forma de la enfermedad transmitida directamente de la madre embarazada al feto y que se puede manifestar de una u otra forma en el primer año de vida. Es una parasitosis, como puede verse en la imagen tiene una cierta relación con los gatos, los gatos son los huéspedes definitivos de este parásito, este parásito hace parte de su ciclo de vida dentro de los gatos y los gatos eliminan quistes que contienen las formas parasitarias que son ingeridas por los seres humanos en comida contaminada y esas formas parasitarias tarde o temprano terminan ingresando al cuerpo, ya sea de un adulto o ya sea de un feto a través de la placenta y según el estado inmunológico del paciente o su edad manifestará o no una enfermedad. Entonces la toxoplasmosis, que es el nombre de la enfermedad, se podrá tener en un paciente fuera ya del periodo fetal, eso es una toxoplasmosis adquirida. Habitualmente un sistema inmunológico estable no permite que la enfermedad se desarrolle, en pocas palabras, si no existe una enfermedad de base como por ejemplo una infección por el virus de VIH avanzada, la toxoplasmosis sencillamente dará unos resultados positivos en la serología, o sea, habrá unos anticuerpos en la sangre del paciente, pero el paciente no tendrá manifestaciones de la enfermedad. En cambio, si el paciente es un inmunodeprimido severo, podrá tener algunos órganos afectados por el toxoplasma gondii, que ese es el nombre del parásito, especialmente tendrá afectación de los ojos y eventualmente podrá ser una forma sistémica, o sea, generalizada, que podría ser hasta mortal. Pero ese sería tema de otro capítulo, entonces aquí vamos a centrarnos en la forma congénita, o sea, la forma en la cual el parásito pasa a través de la placenta y da manifestaciones en el niño al nacer o en los primeros 12 meses de vida. Vamos a mostrar esquemáticamente, porque hablar de toxoplasma, si es que no se está en el ámbito de medicina, es hablar de algo muy abstracto. Entonces, este dibujo que está allí muestra a una estructura que tiene una forma cónica, con una estructura redondedada, ese es el núcleo, y esa célula que estamos viendo allí, ese es el toxoplasma gondii. Y la zona azul, en la cual esa célula está penetrando, siguiendo la flecha, esa zona azul es el citoplasma de una célula humana. En pocas palabras, esto que estamos viendo es la entrada, microscópicamente hablando y en forma esquemática, por supuesto, la entrada del parásito al interior de la célula. Esto que estamos viendo es una fotografía de una tensión de Gramm, de unas formas del parásito que se llaman taquizoditos. El parásito puede tener dos formas dentro del cuerpo humano. Esta que estamos viendo con forma de media luna es la forma que puede dar un daño a nivel tisular. A nivel tisular significa en los tejidos en sí. Y esta forma que vemos aquí, que tiene una forma, vemos una estructura redondeada con varios núcleos redondeados de color magenta. Cada núcleo redondeado de color magenta es un parásito. Y esta es la segunda forma, se llaman bradizoditos. El prefijo bradizoditos se refiere a que los taquizoditos son los que se replican dentro del cuerpo humano, producen un daño. Taki significa rápido. Y los bradizoditos son formas durmientes, entre comillas. No causan daño, o sea, pueden estar, como ustedes pueden ver, en una especie de quiste. Esto es un corte de cerebro del ratón, pero bueno, es algo así como se manifiesta también en el ser humano. Y probablemente el 80% de la población general tendremos, cerca del 80% tendremos estas formas dentro de nuestro cuerpo y moriremos con estas formas sin que nos den ningún tipo de manifestación. Esto ya es un dibujo que tiene que ver con una explicación médica. ¿Por qué tenemos dos formas y por qué esas formas de bradizoditos no nos van a hacer daño mayormente? En la línea A vemos que los linfocitos T, un tipo de célula que nos defiende, ese tipo de célula estimula a otro tipo celular que se llama macrófagos. Ustedes pueden ver que esos macrófagos secretan algo que dice TNF-alfa, factor de necrosis tumoral alfa. Y ese factor de necrosis es una sustancia que estimula al macrófago para favocitar taquizoditos. Y esos taquizoditos una vez favocitados llegan a formar bradizoditos. En pocas palabras, estas células que están aquí intervienen en que nuestro cuerpo no se desarrolle en la enfermedad. Y obviamente como los linfocitos T están afectados en enfermedades como el VIH, VIH-SIDA, entonces no se da esta reversión de taquiavradizoditos y la persona con inmunodeficiencia adquirida puede desarrollar formas graves y hasta fatales de la enfermedad. Este esquema que está acá es un esquema muy, muy simplificado. Se puede ver que los gatos ingieren carne, por ejemplo, de aves, que ya de por sí estas aves están parasitadas. Es el ciclo que se ve con flechas rojas. Y el gato, al ingerir la carne que contiene quistes de toxoplasma, se infecta y luego defeca. Quistes de otro tipo que ya pueden pasar a otros huéspedes como cerdos u ovejas, se instalan en el músculo, la carne, en el tejido muscular de cerdos y ovejas, y el hombre ingiere esa carne poco cocida y se infecta. Ese es uno de los caminos, el número 6 que se está mostrando en la figura. El camino número 8 arriba que está infectando al ser humano varón es transfusional. O sea, también puede haber transfusiones que lleguen a dar toxoplasmosis. Y la forma a la cual estamos haciendo referencia hoy es la forma con la flecha del lado izquierdo de color lila, que dice el número 7, que muestra que la madre, o sea, una mujer embarazada, ingiere carne o ingiere cualquier tipo de comida realmente en última instancia, contaminada con materia fecal de gato. Y si esa mujer es susceptible, puede desarrollar una forma de toxoplasmosis en la cual el toxoplasma llega a la sangre de la mujer y por la sangre llega a su placenta y a través de la placenta pase al niño. Obviamente, el feto totalmente inmaduro desarrollará una forma especial de la enfermedad y una forma especialmente agresiva que le dejará secuelas eventualmente ya, inclusive en el nacimiento, si es que el contagio fue en el primer trimestre, hay muchas más posibilidades de que las secuelas sean al nacimiento y si el contagio fue en el tercer trimestre de embarazo, las posibilidades son menores. Entonces, esta foto intenta mostrar a grosso modo, del lado izquierdo podemos ver, es un fondo de ojo, así el oftalmólogo ve la retina del paciente. Normalmente, esa retina tiene que ser de un color naranja totalmente uniforme y como se puede ver en el centro, hay una lesión brillante blanquecina. Esa es la lesión causada por el toxoplasma. Y si esa lesión se ubica cerca de un área que se llama mácula, puede llegar a producir ceguera definitiva en el paciente. El bebé que se ve al lado, se puede ver que tiene una cabeza bastante agrandada y al lado hay una tomografía de ese mismo bebé. Probablemente, donde se pueden ver, el bebé tiene la cabeza agrandada porque tiene una hidrocefalia, a consecuencia de que el toxoplasma produce una afectación del cerebro. Y a nivel cerebral, como se puede ver en el lado derecho, provoca un aumento de la presión intracraniana porque aumenta el líquido que baña el cerebro por dentro. Esas lesiones blanquecinas que se alcanzan a ver son calcificaciones intraventriculares o periventriculares y son parte del diagnóstico que el médico seguirá en última instancia como para llegar a decir, bueno, esta es una toxoplasmosis congénita. Este gráfico, a grosso modo, quiere mostrar que en el primer trimestre, como se puede ver la curva verde, habrán formas más graves de toxoplasmosis congénita porque el parásito estará afectando a niños con mucho menor grado de posibilidades de defenderse intraútero del ataque del parásito. Y luego se puede ver como hay un desplazamiento hacia las formas rosadas, la curva que se ve pintada en color rosado, que es una toxoplasmosis congénita latente a medida que avanzamos al segundo o al tercer trimestre, estos pacientes nacerán sanos aparentemente y podrán desarrollar síntomas leves o no desarrollarlos eventualmente. Nuevamente lo que dijimos, niños con hidrocefalia y una foto de lo que es la grave lesión que puede provocar el toxoplasma a nivel de retina. Ahora, como el objetivo es acá no dar una charla médica precisamente, sino tratar de aclarar algunos conceptos, vamos a pasar rápido a esta parte que ya habla del diagnóstico del tratamiento. El 90% de las embarazadas son asintomáticas. Podrían llegar a desarrollar estas mujeres embarazadas, crecimientos ganglionares, dolores de cabeza, dolores musculares, rashes a nivel cutáneo, o sea, erupciones. Pueden hacer crecimiento de hígado, crecimiento de vaso. Pero en general todos estos síntomas son excesivamente inespecíficos y pueden deberse a otras enfermedades en sí. Pero como el toxoplasma y la toxoplasmosis deben ser investigadas de rutina por el ginecólogo, evidentemente el diagnóstico saltará, por así decirlo, en la serología de la madre. En general, los anticuerpos en el niño, en la madre eventualmente, si hay una prima infección, o sea, la primera infección que la madre tiene en su vida y coincide con su embarazo, la madre va a hacer una elevación de IgA e IgM, son dos tipos de anticuerpos, y posteriormente un tercer tipo de anticuerpos que es de tipo IgG. Y esto es lo que detectará el ginecólogo eventualmente. Si es que existe una seria sospecha de que el niño puede estar haciendo una toxoplasmosis congénita, ya dentro del útero se puede hacer una punción del líquido apniótico de una aguja, y esto después de la semana 20. Y con ese líquido se hace un estudio que se llama reacción en cadena de la polimerasa y se llega al diagnóstico de toxoplasmosis congénita. ¿Cómo se estudia al niño cuando nace? Como el anticuerpo de tipo IgM, esta es una aplicación ya un poco médica, pero es, hablando en términos muy sencillos, la IgM de la madre es un anticuerpo tan grande, molecularmente hablando, que no puede pasar a través de la placenta. Entonces, la madre tiene dos tipos de anticuerpos consecuencia de su infección por toxoplasma, IgM e IgG. El niño no puede nacer si no está infectado con anticuerpos de tipo IgM. ¿Por qué? Porque antitoxoplasma, son anticuerpos específicos. ¿Por qué? Porque no habrán podido pasar de la madre al feto. Si nace con anticuerpos de tipo IgM, el niño está infectado y tiene que tener tratamiento. Si nace con anticuerpos de tipo IgM negativos y tipo IgG positivos, se hace un nuevo control cuatro semanas después, estimativamente, y si los títulos de anticuerpos de tipo IgG se duplican o se positivizan los anticuerpos de tipo IgM, se hace el diagnóstico y se trata al niño. Existe una forma más. Lo que acá está diciendo es justamente el problema con el que se encuentra el médico en esta patología. La presencia de anticuerpos IgM específicos tiene baja sensibilidad. O sea, eventualmente el niño puede estar infectado y en un 50% de los casos no se encontrarán estos anticuerpos y eventualmente el diagnóstico será mucho más tardío, ya con aparición de las eventualidades a nivel del examen físico que habíamos descrito. Bien. El niño, en caso de que tenga un cuadro ya confirmado, tendrá que tener un tratamiento por seis a doce meses con dos a tres drogas y tendrá que tener un seguimiento cercano porque estas drogas pueden ser hepatotóxicas. Aquí les dejo con unas cuantas recomendaciones. Cocción adecuada de alimentos, beber agua potable, lavado de manos con agua y jabón. Son recomendaciones generales. Y tener especial cuidado con los gatos y con la manipulación de sus heces, especialmente si uno es una mujer, si una persona es una mujer en edad fértil. Entonces, es un cuidado extra que hay que tener con respecto a estas mascotas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!